Otro acto del 9 de julio que queremos compartir con ustedes, nivel primario del Colegio Yapeyú. Realmente, de que viviendo y disfrutando así en familia un acto es una forma de reivindicar la argentinidad. ¿Qué han preparado? Toda la escuela ha preparado este acto, pero especialmente los primeros grados, segundo, tercero y los chicos de sexto. Preparamos una obra en donde se reflejó la independencia desde el punto de vista cómico con un trasfondo histórico. Antes lo hacían grado por grado, en esta oportunidad se han integrado varios. Sí, en esta oportunidad decidimos, como es característico del colegio, hacer una cosa diferente, emotiva, en donde se muestre realmente un rasgo histórico. También contamos con la participación del ballet de las Siete Corrientes y del profesor Marcos Ibrich, que también nos brindó una hermosa danza del norte chaqueño. Para los que no estuvieron en el acto, contarles que lo que se ha mostrado fue el día después de la independencia. Sí, realmente lo que se plasmó a través de esta obra es el día después de la independencia comentado desde la casa de Doña Francisca. Como siempre digo, lo que se muestra en este acto ya es el corolario de lo que aprendieron durante todo el año en las aulas. Sí, realmente es un cierre nada más de lo que venimos trabajando a lo largo del año. Es la mejor forma de que los chicos puedan comprender la historia. Ahora se vienen las vacaciones y luego, ¿qué le queda al colegio de acá a fin de año? Uy, retomamos la tarea con un arduo trabajo porque se viene la Expo Yapeyú, que es un trabajo que lo hacemos desde comienzos de año con proyectos muy interesantes. Se viene además el mes aniversario del colegio. Sí, el mes de agosto es un mes muy importante para todos nosotros, con eventos significativos que van a ser plasmados a lo largo de su programa. Gracias Ruth y felices vacaciones. Igualmente agradezco a todos los padres, familiares y a todos los que nos acompañaron de una forma u otra.